Y ahora vamos al evento cultural del año, el Festival Internacional de Poesía de Granada, que como en otras ocasiones, ratificó la excelencia de su convocatoria internacional y la concurrencia masiva de la población y los turistas a sus actividades, pero además estuvo cargado de simbolismo en defensa de la libertad. Dana de Vilches nos cuenta la historia. El onceavo Festival de Poesía de Granada atrajo a poetas de 50 países, que durante una semana tomaron por asalto a la Gran Sultana. Es una fiesta maravillosa. Yo creo que todos los poetas nos sentimos realmente encantados de venir acá. Además, hay una hermandad que ha crecido con los años. Y un agradecimiento profundo a Chichí, a Gloria, por traerme siempre a los festivales. Yo me siento en casa acá. Me siento también hermano fraterno de Granada, de los granadinos. El festival es una celebración y como sea nos hermana, nos permite conocer a otros poetas, escuchar otras voces, descubrir otros imaginarios. Entonces participar es como venir a Granada y abrir una puerta al mundo. Eso es lo que me encanta de venir a este festival. Y hace unos años un poeta me dijo, ¿sabes qué? Me han platicado un festival de literatura en América Central, no sé dónde está, pero donde todo el pueblo sale, la calle, la plaza, escuchar la poesía. Y yo pensé, pues qué padre, me gustaría ver eso. Entonces, en ese momento yo no escribía. Entonces yo empecé a escribir y pensé, pues sí, quisiera conocer este festival, a ver si es cierto. Y estoy viendo que sí es cierto, es fantástico. ¿Cómo seguir siendo prisionero en el tren del mundo? Cuando Cristo ha sido mil veces crucificado y la biblioteca de Bagdad arrasada y los budas de Afganistán derrumbados. Después de más de una década, el festival ha logrado convertirse en el evento cultural del año. Todas las barreras ideológicas sucumben ante el poder de la poesía, gobierno, empresa privada y sociedad civil. Parece que es el único consenso que en Nicaragua se registra en verso. Uno de los grandes aciertos de nuestro festival se debe a que durante 11 años hemos mantenido a este festival fuera de la política. Para que siga manteniendo la pluralidad. Para poder continuar invitando a poetas de diferentes opiniones o de opiniones confrontadas, de diferentes signos ideológicos, para poder mantener vivo un festival que proteja al festival de las confrontaciones. A veces es imposible divorciar el arte de la realidad. Esta lectura, mira, será un homenaje al lago de Nicaragua, que está gravemente amenazado por un proyecto que acabaría con Granada, con la isleta, con Omecepe, con Zolestiname, con todo lo que hay en el lago. Y por último, también con Nicaragua. La participación de Cardenal confirmó que la poesía puede ayudar a reflexionar sobre los problemas sociales del país. Y en el espejo del agua invertidas la gileta verde con las rocas negras y los hichacos, platanales, palmera y papaya. El carnaval poético es el corazón del festival y por primera vez en 11 años se enfrentó a un bloqueo físico. Aún con todos los permisos adquiridos, la alcaldía de Granada colocó cadenas y tubos para impedir el paso a la calzada. La poeta nicaragüense Yoconda Belli rompió los candados. ¡A ver, a ver! Nos habían dado permiso para pasar y esta es la ruta que siempre sigue, el carnaval, y nos habían, de repente nos pusieron unas barreras. Entonces, en uso de nuestra ciudadanía y de que ya teníamos los permisos, pues hicimos, tratamos de abrir el paso. El argumento oficial fue poco convincente. No, no se está deteniendo, se le está dando la cobertura para que pasen aquí. ¿Y por qué estaban en Lladado y tuvieron que abrir ellos? No, esas siempre se mantienen esas cadenas ahí, por lo que es la calle y la seguridad de los turistas, pero ahorita como es un evento especial, entonces se está abriendo para pasar, ahorita es lo que va al lado del lago. Por eso, pero ustedes no lo abrieron, ¿lo abrieron ellos? No, en conjunto, en conjunto, aquí trabajamos en conjunto. Hizo correcto yo con Dabeli, porque hay libertad de expresión, y esto no hay nada, como le digo yo, nada político. Esto es internacional y ella hizo bien. A veces son medidas de seguridad para la población, ¿verdad? Por cualquier accidente y medidas de seguridad también por la Policía Nacional. En realidad, a veces la alcaldía no piensa sobre lo bueno que es para Arenada, sino que solo piensan en sí mismo, es lo mejor para la alcaldía. Pero en realidad no saben que el Festival de la Poesía es algo excelente para el turismo nicaragüense, especialmente para Granada. Puedo multiplicar ejemplos, y es tanto el recorrido de los desdenes que no alcanzo a distinguir detalles. No hace falta ser poeta para disfrutar de las bondades de este festival. Promociona el destino turístico Granada, y es muy bonita todas las actividades. Me parece muy bien, pues, porque Granada está lleno de cultura, y es una ciudad maravillosa, y es bueno que la dejan conocer por medio de este festival también. Granada es una bendición para Nicaragua, porque nuestras tradiciones, las culturas, la gente, entonces, todo es un complemento hermoso. Un festival emplazado en Granada no puede darle la espalda al Cosibolca. Un grupo de activistas independientes se encargaron de llamar la atención sobre la amenaza que se cierne sobre el Gran Lago. Nosotros lo que andamos haciendo es haciendo conciencia de que todo el mundo se dé cuenta de lo que está pasando aquí en Nicaragua, que no existe la libertad de expresión, de que aquí estamos los jóvenes luchando para que se devoque esa ley 840 que aprobó el Ortega Vendepatia, porque es un vendepatia. Se cogimos este momento porque queremos que todo el mundo, aprovechando que están todos los poetas del mundo, sepa lo que en realidad pasa en este país. Aquel almendro de donde late, es el testigo de mi niñez, bajo su fromba de ancha mesura, cae redondo de calentura. Como todos los años, un invitado especial captura la atención del público. En esta ocasión fue el cantautor y poeta español Luis Eduardo Aute. Seamos un cuerpo enamorado. Me invitaron en el año pasado y acepté venir, pero a última hora no recuerdo lo que ocurrió, que no pude venir. Y este año otra vez me propusieron acudir al festival y ya, evidentemente, tenía que confirmar mi visita. Pero bueno, yo pensaba que iba a ser un festival como muchos otros que hay, que son no tan largos, más breves, pero no tan lúdicos tampoco. Ya me habían hablado una amiga poeta que había estado aquí, que era algo fuera de serie. No me lo acababa de creer, pero en fin, me picó la curiosidad cuando me propusieron venir y digo, bueno, vamos a ver si es verdad lo que me cuentan. Y no solamente verdad, sino que la realidad excede a cualquier tipo de imagen previa que me hice de este festival. Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde. Después de su participación en las actividades del festival, el artista dice sentirse muy impresionado. Ha sido increíble, increíble la afluencia de la gente, realmente la poesía está en la calle, la poesía vive en la calle. Atenderán más o atenderán menos a los poetas, pero hay una enorme apetencia a toda esta oferta cultural y esencialmente poética. Lo insólito del sol es que no conoce la clave de sol. ¿Por qué sol feo y no sol guapo? Nadie me va a creer cuando esto lo cuente en España y van a decir que es mentira. Que la poesía no puede despertar esa curiosidad por parte de la gente y que sea un espectáculo único, absolutamente sincrético, en donde se mezclan los conceptos más dispersos y heterogéneos. No ha sido una experiencia, en mi caso, me marca un antes y un después en muchas perspectivas que pueda tener sobre las cosas. Mis labios se secan e intento besarte, que fría es la acera. La poesía de Aute, cargada de simplicidad y risas, refleja su espíritu alegre. Me divierte mucho. Tengo ya cinco libros editados de poemigas. Los llamo poemigas porque yo intento que tengan alguna amiga poética, nada más son muy breves. Y son muy diversos. Sobre todo son juegos de palabras. Me divierte mucho agarrar las palabras y retorcerlas y ver qué es lo que hay detrás y delante. Me considero un indisciplinado de las disciplinas y un degenerado de los géneros, porque no creo en los géneros ni en las disciplinas. Entonces yo hago cosas, desarrollo mi imaginación en procesos diversos. Intento hacer lo mejor que sé, intentando alcanzar esa magia, pero no soy ningún profesional de ninguna de esas disciplinas. Soy lo antiprofesional. El poeta, pintor y cantante es mundialmente conocido por su apoyo a los movimientos de izquierda, especialmente a los de América Latina. Yo estoy muy por la propuesta de hacer un continente unido, una unión latinoamericana independiente de los poderes del imperio. Para mí no son ideales de izquierda, son ideales de sentido común. Ahí no hay izquierda ni derecha, es el puro sentido común. Este continente es riquísimo culturalmente, desde las culturas precolombinas hasta las que luego se mestizaron. Muy diversas culturas, un continente gigantesco. No es de recibo que este continente, tan rico en tantos conceptos, sea el patio trasero de unos mercaderes. Están arriba decidiendo a través de sus bancos y sus especuladores y sus gángsters, decidiendo qué es lo que tienen que hacer ustedes aquí. Aute también opina sobre el tema que ha vuelto a poner a Nicaragua en la agenda internacional. A mí el proyecto del canal no me gusta, me parece que no tiene sentido, aparte de que es un ataque al sistema ecológico. Me parece que es un proyecto que no se va a hacer, no se va a poder hacer porque es inasequible. Y la intervención de intereses diversos, de capitales diversos que quieren invertir en este proyecto, yo los pongo un poco en duda, los pongo un poco en cuestión. A mí el proyecto no me gusta. En su España natal, el partido Podemos estremece la vida política. Para Aute, esta es una valiosa oportunidad para romper con el status quo. Es un movimiento muy sano que ha salido muy recientemente, cuando ya parecía que nada iba a ocurrir, que había que admitir el derrumbamiento de valores de todo tipo, del sistema neoliberal, que está viviendo su gran fracaso en este momento. Y bueno, pues aparecen estos jóvenes, y no tan jóvenes, con un proyecto para hacer un punto y aparte, y poner en cuestión puntos muy esenciales y muy inadmisibles del sistema. La música lo ha llevado a recorrer el mundo y cantar junto a otros grandes como Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Para Luis Eduardo Aute es necesario dejar atrás el discurso panfletario y centrarse en hacer música de calidad. Voy buscando la razón de tanta falsedad. La mentira es obsesión y falsa la verdad. Hay que intentar escribir buenas canciones, ya sean de cualquier tipo, canciones de amor, canciones irónicas, canciones frívolas, canciones de cualquier tipo, incluso comerciales, pero que estén bien hechas, que estén bien escritas, que estén bien compuestas, que estén hechas con una cierta coherencia. Yo no soy nada sectario en que este tipo de música es la que hay que escuchar y la otra no. Hay nada más que dos tipos de música, la buena y la mala. Los modos y las maneras y los estilos son muchísimos y todos buenos. Lo importante es trabajar lo más coherentemente posible con las ideas de uno y responsabilizándose de ese trabajo y haciéndolo bien y haciéndolo con amor. Solo una melodía separa a la poesía de la música. La cuenta regresiva para el próximo festival empieza a correr desde ya. Un bello amor sin un final que olvide para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La, 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 la. El próximo año en el marco del centenario de Rubén Darío, el Festival Internacional de Poesía de Granada será dedicado al gran poeta nicaragüense e investigador Dariano Ernesto Mejía Sánchez y en saludo al poeta guatemalteco Luis Cardoza y Aragón.